Nuevo MacBook Pro, ojo porque este dispositivo ha cambiado más de lo que mucha gente cree. Tenemos cositas que me gustaría resaltar, cambios importantes y antes de nada si os queréis comprar cualquier producto de Apple, os tengo que decir que en Catuin, si eres de España, están realizando algunas ofertas bastante potentes con el Singles Day. Tenemos algunos iPhone rebajados, por ejemplo el 16 a 925 euros, el 15, el 14, el 13 a 529 euros o el Apple Watch Ultra 799. Incluso en los Mac nuevos tenemos un 5% de descuento. Algo importante también es la financiación al 0% tanto en la web como en la tienda, así que si queréis toda la información os dejo los enlaces ahí en la descripción. Pero vamos allá con este MacBook Pro, estoy probando el modelo base para que veáis que a partir de aquí todas las especificaciones irán aumentando, sobre todo en cuanto a potencia. Tenemos solamente dos colores de opciones, una que sería como una especie de antiguo gris, en este caso se llama negro espacial, más oscuro y un color un poquito más rebajado que sería el plata, el clásico de toda la vida. Son dos opciones que dependerá un poquito de tu gusto, bastante subjetivas, a mí me gusta más oscuro, pero también se ensucia más, así que bueno, esto dependerá un poquito de cómo lo vayas a cuidar. Nos vamos con otro aspecto importante y es que uno de los principales problemas de los MacBook tenía que ver sobre todo con algunos puertos. El antiguo solo tenía dos puertos USB-C y para un dispositivo tan caro, la verdad que eran bastante escasos, sobre todo en este modelo base. Afortunadamente ya no es un problema y es que este MacBook Pro M4 trae tres puertos USB-C Thunderbolt 4 y es que agrega un puerto adicional junto al puerto HDMI en el lado derecho, al igual que sus versiones M4 Pro y M4 Max, ahora no tendremos que pagar un poquito más para tener ese puerto adicional. ¿Esto de qué nos servirá? Pues ahora vamos a poder conectar una pantalla externa desde cualquier lado del dispositivo y todo será un poquito más fácil. Y en cuanto a los puertos me gustaría matizar una cosa y es que tanto los M4 como M4 Max tienen unas velocidades de transferencia superiores y es que son compatibles con los puertos Thunderbolt 5. Estos puertos ofrecen velocidades superiores de hasta 120 GB el segundo y estas mejoras están particularmente centradas en entornos donde se trabaja con archivos grandes o se conectan múltiples pantallas de alta resolución. Eso sí, el modelo base de este año admite dos pantallas externas incluso cuando la tapa del dispositivo está abierta. Tres o incluso cuatro si tienes un dispositivo con el chip M4 Max. Y en pantalla también tenemos mejoras, mejoras sobre todo para personas que también trabajan en exteriores o en entornos con mucha luz y es que el brillo aumenta de 600 nits a 1000 nits, un cambio de 400 nits que evidentemente se nota muchísimo. Si ponemos uno al lado del otro vemos ahí que en determinadas condiciones de iluminación sí notaremos estos cambios aunque no es lo más relevante de todo. También y por primera vez en la historia de los MacBook tenemos la opción de pantalla nanotexturizada. Es una opción que podemos agregar por unos 150 dólares, unos 3.700 pesos mexicanos. Como veis notaremos bastante diferencia en los reflejos. Sí que es cierto que pedimos algo de nitidez, pero bueno ganamos en comodidad a la hora de editar los colores, en evitar esos reflejos molestos durante sesiones largas de edición. Si vas a trabajar en entornos exteriores, en entornos de mucha luz en interiores donde no puedas controlar esa luz a no ser que cierres todas las ventanas, pues entonces es una opción que te puede venir muy bien. Sobre todo en estos casos os puede valer la pena. También tenemos una actualización de las cámaras de estos dispositivos. Tenemos este año cámaras de 12 megapíxeles, un salto bastante grande de esos 1080p que era calidad Full HD, pero aunque nunca supimos los megapíxeles la calidad es bastante inferior. Aquí estaréis viendo un poquito la comparativa con mi MacBook Pro M1 Max, con esa cámara que es bastante más humilde. Y ahora tenemos funciones integradas dentro de esta cámara. Por ejemplo, el Center Stage, que nos siga alrededor de nuestra casa, aunque normalmente lo utilizaremos en videoconferencias. Y si nos movemos un poquito, pues la cámara también se va a mover. Y es una función que está disponible con estos nuevos procesadores. Incluso tenemos la opción de Desview. Es decir, va a utilizar bastantes recortes y correcciones de software, pero tendremos una vista desde arriba hacia abajo en tu escritorio y podemos mostrar a la vez que se nos ve nuestra cara lo que tenemos en el escritorio. Y es que todos estaréis pensando si el cambio de chip es suficiente mejora. Y es que vamos a ver cómo aproximadamente todas las mejoras de este rendimiento están en un 20% aproximadamente. Ha mejorado un poquito más la CPU que la GPU, pero aquí veréis cómo esta CPU de 10 núcleos antes de 8 núcleos no es lo único que ha mejorado, sino también la RAM, que la base parte de 16 GB. Antes teníamos 8 GB de RAM. Y todo esto va a ayudar que la multitarea sea más fluida y en general el M4 funciona mucho mejor que el MacBook Pro M3 en unas condiciones básicas. Durante mi uso no me he encontrado ningún momento de ralentización o retraso mientras utilizaba mi ordenador para trabajar, aunque para ser justos la experiencia con cualquier MacBook siempre ha sido muy positiva. Si nos vamos a algunos benchmarks rápidos, aquí tendremos en cuanto a CPU un aumento del 21% en un núcleo y de aproximadamente el 26% en varios núcleos. También os estaré dejando por aquí algunas gráficas de una comparativa entre el M4 Pro, M3 Max y M4 Max por si queréis elegir modelos superiores que veáis esos cambios que normalmente son de entre el 20% y el 25%. En GPU también ha mejorado y es que tenemos, gracias a este chip, mayor rendimiento de la GPU, aproximadamente un 20% en algunos tests y el aumento de los FPS cuando jugamos a un juego, por ejemplo, este Tomb Raider. Y esta mejora del chip no solo se centra en potencia bruta, en rendimiento, sino también en inteligencia artificial. No solo con Apple Intelligence, sino también con a lo mejor ChatGPT si lo utilizamos, pero con Apple Intelligence va a ser obviamente mucho más optimizado. Y es que tendremos, por ejemplo, Siri con la tecnología de ChatGPT integrada para completar resultados de búsqueda y con un menú flotante que presionando la tecla de comando dos veces vamos a poder iniciar una conversación. Lo que más destaco son las herramientas de escritura. Podremos seleccionar un texto, pedirle que nos lo resuma, pedirle que cambie ese tono un poquito más profesional, un poquito más natural y al fin y al cabo aprovechar y ser un poquito más productivos con este chip. Para los que os preocupe la batería, estamos ante el MacBook Pro con mejor batería de la historia y esto se traduce en una hora adicional, una hora y media adicional que la versión anterior. Estaríamos sobre las 10 horas de uso con un uso intenso, aunque esas 20 horas que nos vende Apple sería para algo bastante relajado y solamente viendo contenido multimedia. Así que, conclusiones. ¿Actualizar o no actualizar? Pues obviamente si venís de un dispositivo Intel, este cambio va a ser brutal. Y si venís desde un dispositivo con el chip M1 y hacia atrás, si vais a notar estas mejoras, el cambio no será tan grande, pero a partir de aquí no recomendaría tanto esta actualización. La configuración básica puede ser una muy buena opción ya que han aumentado esa RAM a 16 GB. Es cierto que 512 a algunas personas se les puede quedar un poquito corto. Podéis utilizar almacenamiento externo, aunque yo aumentaría a 1 TB para estar bastante tranquilos. El tema es que si hacemos esto, ya nos acercamos a los precios del M4 Pro y es que la estructura de precios de Apple es algo confusa y puede hacer que por un poquito más de dinero nos vayamos a otro dispositivo ya completamente diferente. Así que, mucho ojo con esto, analiza lo que necesitas y tampoco te pases de especificaciones, pero no te quedes corto porque es un dispositivo que vas a utilizar durante muchos años. Si por el contrario valoras más la portabilidad, si quieres vivir sin una pantalla tan buena, sin tantos puertos como esta HDMI, sin las tarjetas SD, no te perderás mucho si optas por las versiones M2 o M3 del MacBook Air. Incluso puedes esperar a que se actualice al M4, aunque para esto ya os digo que tendremos que esperar un poquito. Así que chicos, espero que os haya gustado este vídeo. Como siempre, ahora es tu turno. Dime qué opinas por ahí, por los comentarios, con cuál te quedas y si te parece suficiente la actualización de este MacBook Pro. Muchas gracias por ver el vídeo. Como siempre, no te olvides de suscribirte para no perderte ninguno y nos vemos en el siguiente. ¡Chao, chao!